Se cierra y abre y no me importa y es más No me quiere morder si me da por ladrar Fui sin colmillos, uñas, cebo ni pan No quiso más que abrir sus labios de par en par No hay quien lo engrase ni que amase su crim Tan solo el arrullar de la lluvia de abril Que decidió que si no empieza no hay fin No hay quien pueda escuchar su sagra gemir Por eso muérdeme otra vez, quédate con la piel Solo muérdeme como lo hiciste ayer Mientes para mentir Tú solo mientes para sentir que en el hueso viví No quiere tinta, nadie pinta su fe De tanto jotear se olvidó de querer A tanto viento que no supo entender Que su alimento fue No quiere tinta, nadie pinta su fe En su chasquido guarda ruido en el mar En su oleaje va nuestra lengua sin sal Tanto suspiro de la lluvia de abril Tanto suspiro y humor de acariclar Quizá otro amanecer que desnudo estará Por eso muérdeme otra vez Por eso muérdeme otra vez, quédate con la piel Mientes para mentir Tú solo mientes para sentir que en el hueso viví Mientes para mentir Mientes para mentir